y buena gente qué tal bienvenidos a un nuevo videito del canal y como ven aquí tenemos un invitado muy especial en realidad no es un invitado sino que les traigo al top global gullo top global 4 gullo en este momento pero supo estar top 1 con otro nombre bueno no vamos a poder jugar aquí lo ven a crystalized creo que lo traje alguna otra vez top global gullo ni creo que era este mismo así que bueno aquí ven un poquito las fotos de él pertenece a rrq pero debe ser otro rrq no el que participó en la final ahí ven que estuvo top 1 en el screenshot y ven todas las partidas que jugó todas esas partidas ganadas algunas con gullo algunas con otros héroes pero básicamente juega con gullo mil doscientos treinta y tres esta temporada y 92.05 tremendo win rate muy buen win rate y ahí ven este gullo aunque tiene mil partidas y no nos llega a las mil partidas 952 y 91.9 de win rate tienen muy buen win rate por eso está ahí y es este top global en la season 14 ahí va a comenzar la partida va en doble tanque va con un grok con una cae que se ve muchísimo acá hay en los server asiáticos y bueno y ven que va el cloud que es el mismo team no va tan bien 1-2 la partida está bastante empezada pero ninguna torre ha caído kill para cloud medio bajito de oro pero bueno ahí va robando blue limpia su línea rápido vamos a ver no deja ese blue o lo deja ya tenía este buffo de mana pero si hace su propio buffo también aprovecha toda la jungla trata de farmear para no quedar tan atrás en oro porque estaba hasta atrás en oro y bueno creo que aquí el que juega bien es cloud además de este top global hay otra kill más para cloud vieron lo que les dije ese cloud carrea es del team de él y creo que carrea bastante mientras que acá y pone el enemigo de esa presión acción va a seguir farmeando kill para croc bueno se me la vio todo what the fuck bueno ahora si no se que me había pasado va a pujear la línea esa torre va a caer pero miren atentos con la torre de bot también va a caer a ver si puedo enfocar un poquito por ahí si ven van a caer las dos torres a la misma vez torre de top caída torre de bot caída como les dije y a ver si puede robarle blue trata de robar mucha jungla creo que se le llegó ¿no? se le llegó está medio bajito 1, 2 y está recuperando farm bueno a ver si puede ir a ayudar ahí a entrar salmo en ATF a ver si entra bien muy bien se le hicieron los tunearon y fue lo mató esmeralda faltaba ahí en ADC cloud si entraba cloud bueno ahora si entra cloud entra cloud kill kill ah no se la llevó croc inicia la tortuga claro el que tiene el daño acá más masivo es cloud si entraba cloud en ATF creo que los mataba a todos pero entró tarde vamos a ver que hace dale entra cloud muy bien cloud ay te puede hacer una triple kill ay que lástima que se nos fue porque revivió kill para Kai ese Badang estaba medio en banda también bueno van a ser la tortuga con la ayuda de Gusion los tres con más daño cloud Gusion y Badang saca la tortuga Gusion que va a 1-3 no va nada bien bueno ahora se armó TF y no entra en ATF prefiere hacer su blue que no se lo roben a ver si entra en ATF ahora bueno ahora no nos sorprende el top global Gusion es más de lo mismo no entra en ATF y lo van a emboscar si Baxia le tira ahí la ulti la ulti no en realidad no se porque nunca juegue con Baxia lo estunea pero no le hacen nada el tema es que Gusion no está atacando mucho porque prefiere farmear racha baja para Cloud que es el que juega acá el que carrea es Cloud por ahora Gusion no se ha destacado a ver si puede hacer algo Gusion si no sorprende con algo como buen top global tiene que hacer algo ahora si entra se va a llevar algo se lleva una kill y mega kill para Cloud por ahora no se lleva nada y no coopera mucho va a ser el Blue 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 Roba bastante jungla farmea bien eso si ah es Akimi es historia es Akimi si va a ser historia pimba combina la segunda con la primera aunque acá lo pueden agarrar a ver si Zafa lo vienen a buscar o no lo vienen a rescatar viene Akai si viene Akai muy oportuno es Akai ayudando muy bien que suerte que vino es Akai ayudarlo y se lleva otra kill está maquillando un poco más su desempeño con ese 3-3-2 nos da un par más de kill se lleva el oro asegurado por lo menos maquilla un poco su performance dicho esto vamos a seguir viendo a ver si entra a mid o no ya tienen la partida un poco más resuelta creo que se destaca mucho ese Cloud y los tanques que están haciendo un buen rol Lord para Badang y racha de bajas como les dije va a maquillar un poquito su resultado buena ulti de Akai muy bien Badang y a ver si se lleva algo más en cualquier momento va a ser mega kill para Gusion que está jugando un poquito mejor mega kill como les dije baja monstruosa para Cloud que está jugando bien y es Akimi fue double kill para Gusion muy bien 6-3 y queda maquillado su resultado esa torre va a caer y viene el Lord viene el Lord viene por bot el Lord y pueden ganar la partida rápidamente y ahí si quería Gusion entraba con la segunda y mataba a esos dos pullean la línea Gusion ya cambió su forma de jugar está más agresivo está jugando mucho mejor 6-3-3 creo que se va a llevar un oro por lo menos le tiró la primera y la segunda a Baxia pero no sé baja monstruosa muy bien muy bien Gusion double kill de vuelta de Gusion si double kill la verdad que nos sorprendió este Gusion porque mejoró muchísimo acá lo último la performance y va a ser GG buenísima partida dejen su like si les gustó como les digo siempre suscríbanse si no están suscritos y bueno nos vemos la próxima ch uma chau no b chau Gracias por ver el video.